Una leyenda del Barcelona quiere a Luis Díaz en el club, y es que un campeón del mundo y leyenda del fútbol mundial elogió a Luchito. Carles Puyol dijo esto cuando le preguntaron por una hipotética contratación del Guajiro. No tengo el poder para llevármelo, seguro sería un gran fichaje por las características que tiene, es un jugador muy bueno, tiene dinámica y cada que tiene el balón se atreve a encarar. Pasando a nuestro continente, ayer el partido del Junior nos dejó grandes postales, como el perrito que les dijimos que se metió a jugar, esta celebración de cumpleaños en las gradas, o incluso vimos al mismísimo Mane Díaz disfrutando del encuentro de los tiburones. Aunque eso sí, no todo fue bueno, pues pudimos ver estos lamentables gestos de los hinchas de universitario en burlarlos de nuestro país. La hinchada visitante fue retirada faltando 15 minutos para el final e incluso tuvieron que ser sacados por la policía. Ya en cuanto a reacciones, anoche muchos se sorprendieron cuando Arturo Reyes sacó a uno de sus mejores jugadores, enamorado que salió sustituido al 76 y ante las críticas que le cayeron por esta decisión, el técnico dijo Yo entreno con ellos y sé lo que pasa en la semana, tengo más información que ustedes. José viene arrastrando unas molestias en el posterior derecho. Es un jugador muy importante que había hecho un gran desgaste y era el momento oportuno para darle un aire al ataque nuestro. José hizo un buen trabajo y los que entraron intentaron hacerlo de la mejor forma. En los partidos de hoy de Libertadores, San Lorenzo tuvo a la Roca Sánchez el segundo tiempo y a Diego Erazo desde el 52 en el partido que perdieron 2-0 ante Independiente del Valle. Atlético Mineiro le ganó 2-1 a Rosario Central que salió con Campas desde el arranque. James por su lado fue titular con Sao Paulo y al minuto 7 metía a este centro perfecto al igual que en el 52, como con la mano. Pero el arquero rival evitaba los goles. Y cracks, es difícil que James se eche el equipo al hombro. Nada más vean esta jugada que, bueno, deja mucho que pensar del rendimiento de sus compañeros. Sin embargo, James nuevamente metió un centro exquisito y la jugada terminó en gol para Sao Paulo. Nuestro 10 jugó hasta el 92 y su equipo se llevó los 3 puntos. Mientras que Talleres visitó a Barcelona con Kevin Mantilla en el banco y Portilla titular en el partido que terminó con este resultado. Pasando a la sudamericana, Aeron del Valle entró al 67 con Always Ready y dejó una asistencia para el gol del empate contra Defensa y Justicia. Borré fue titular con Internacional y jugó todo el encuentro que terminó 0-0. Racing no contó con Carbonero, que sigue lesionado, ni con Juanfer Quintero, que salió esta tarde de la convocatoria ya que tuvo que viajar a nuestro país por motivos personales. El que sí sumó minutos fue Roger Martínez, que al 92 anotó el 3-0 definitivo. Por el lado de nuestros equipos, el DIM recibió a César Vallejo, partido en el que John Vázquez a los 12 minutos intentó y tras un rebote, él mismo la metió para marcar el 1-0. Diez minutos después, tras revisión del VAR, Vázquez de penal anotaba su doblete. Ya en el segundo tiempo, muy temprano, tras luchar y ganar el balón, Brian León marcó el tercero, pero al 63 la visita descontó. El partido entró en dominio de Vallejo y al 76 de penal apretaron el marcador. A pesar de esto, el DIM reaccionó rápido y tres minutos después, García anotó con suspenso para sentenciar el encuentro y llevarse los tres puntos. Monterrey con Estefan Medina todo el partido le ganó al Inter de Miami de Messi para meterse en las semifinales de la Conca Champions. ¡Suscríbete al canal!